La organización de las Naciones Unidas decidió conmemorar el 4 de junio de cada año como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, en el marco de la violencia que impera en varias zonas del planeta, donde la guerra y los conflictos armados son escenario permanente para el maltrato y las agresiones, y hasta la muerte, de los seres humanos más vulnerables. Los más pequeños de la casa, nuestros niños. La violencia y los niños no deberían ser compatibles. Muy por el contrario, los niños son expresión fiel de la alegría, de vida, de inocencia y de la continuidad de la vida humana. Los niños encarnan el fruto del amor y son la razón de ser de la familia, célula fundamental de la sociedad donde se gesta todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en un mundo que llamamos civilizado. Pero los niños son, además, la causa y efecto de nuestra perpetuidad como especie. Ellos son nuestros herederos, los que seguirán adelante con el legado de la humanidad. Los niños de hoy son los adultos de mañana y su presente debería desarrollarse en un ambiente de felicidad, de juego, de alegría y amor familiar. Pero los adultos estamos demasiado ocupados en defender nuestros territorios, nuestras posesiones y nuestros intereses a costa del sufrimiento de los más pequeños e indefensos, pues en el medio de los conflictos, las armas y la violencia entre los seres humanos siguen estando los niños. Ellos se llevan la peor parte cuando generamos violencia en sus patios de juego, al destruirles sus ilusiones y fantasías, al obligarlos a convivir con la barbarie y con lo peor de dos mundos, el civilizado y el de la muerte. Para que haya un futuro donde el sol brille sin discriminar a nadie, tenemos que cuidar a nuestros niños desde un presente en armonía para garantizarles un futuro igualmente en armonía. De nosotros, los adultos, depende de que los más pequeños del planeta puedan heredar la tierra prometida.